Un tema muy importante para todos nosotros, el día de hoy es cómo desintoxicarnos luego de todas las comidas que disfrutamos en esta fecha de Navidad y que las vamos a seguir disfrutando para fin de año porque la tanda se vuelve a repetir, ¿verdad? El pollito relleno o la gallina rellena, de repente la gente que hace sus tan tradicionales arroz a la valenciana, que esto es para los cumpleaños y para Navidad también, para todas fechas del año, el relleno riquísimo, las chuletas de cerdo y tantas cosas, bebidas a vida y por haber tan deliciosas y lo dulce que prevalece y todo lo grasoso, es que es lo más rico, doctora. Y bien dicen que recalentado sabe mejor después del día que ya nadie quiere cocinar, ¿verdad? Desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? El relleno. ¿Cómo podemos hacer para desintoxicarnos? Este es un tema bien bonito porque fíjate que cuando nosotros decimos desintoxicación alimentaria, creemos que en la mayor parte del tiempo nuestro cuerpo no puede hacerlo por sí solo y en realidad sí lo puede hacer. Nuestro cuerpo tiene principalmente sus depuradores corporales que son el hígado, el riñón y el sistema linfático. Pero cuando éste se encuentra muy saturado, entonces para él es mucho más difícil comenzar un proceso de depuración o desintoxicación corporal. Las señales que normalmente podemos percibir son como mal aliento, abstención abdominal que ya inicia una inflamación en la parte del estómago, comenzamos a retener mayor cantidad de líquidos corporales. Y eso me gusta porque la doctora Verónica Silva, como toda una especialista en nutrición, llega a ese punto que a todos nos duele porque en Nicaragua consumimos mucho carbohidrato. Arroz por los aires, ¿verdad? Y aún en fiestas navideñas. El pan que va en todo el pan, la bebida gaseosa. Así es. E incluso ese es otro factor, el estreñimiento. El estreñimiento nosotros podríamos reducir este síntoma con el simple hecho de aumentar un poco más de carga o de aporte de fibra en los alimentos que nosotros consumimos. Por ejemplo, si al momento de la preparación no utilizáramos solamente pan blanco, sino pan integral, ya estuviéramos reduciendo el riesgo de padecer estreñimiento en un par de días después de la ingesta alimentaria tan excesiva que tuvimos. Hay algunos alimentos que efectivamente ayudan a nuestro cuerpo a reducir los síntomas o la afectación de una sobrecarga de toxinas corporales. Cuando hablamos de las toxinas corporales, nos referimos principalmente al exceso de proteínas y lipopolisacáridos, que hablamos que son grasas y proteínas básicamente. Recordemos que cuando los alimentos de carbohidratos no son utilizados de manera eficiente, entonces estos también se depositan en nuestro cuerpo como grasas, como un depósito más, una reserva más. Entonces, bien importante que nosotros estemos claros de este proceso. Ahora, ¿qué alimentos pueden ayudarnos a desintoxicar nuestro cuerpo? ¿O de qué manera podríamos hacerlo? Incluyendo alimentos, sobre todo en el momento de ayuno, que después de un periodo largo de sueño, podemos ayudar a nuestro cuerpo a trabajar de una manera mucho más eficiente. Hacerle como un choquecito eléctrico para que resucite el pobre después de tanta carga. Entonces, podríamos utilizar apio, podríamos utilizar pepino, podríamos utilizar rábano, incluso el jengibre, que muchos de nosotros, esos alimentos como que solo de larguito y poco en poco durante la preparación, pero son alimentos que realmente tienen un aporte muy beneficioso para nuestro cuerpo. Siempre y cuando lo utilicemos durante este proceso de desintoxicación en un tiempo limitado. ¿Por qué un tiempo limitado? Porque es un choque eléctrico, un despertar que le estamos dando a nuestro cuerpo muy intenso, muy agresivo. Entonces, por eso, máximo tres días de desintoxicación. Quiere decir que no es que solamente vamos a alimentarnos con esto, pero sí reducir, por ejemplo, alimentos de carbohidratos, alimentos que contengan glutamato de sodio, que básicamente son sardinas y aceite de soya. Más livianos. Y una consulta, doctora, porque nos estamos olvidando de nuestros niños y es que lo que nosotros comemos se lo damos a ellos también. Es bastante peligroso porque hincha la panza, estreñimiento, como usted decía, bastante ganas de eructar, acidez. Y los mismos alimentos fuertes, cargados de esta época de fin de año, se los estamos dando a nuestros niños. ¿Es saludable que les estemos cargando su estomaguito con toda esta comida pesada o que de repente le demos a ellos esta receta de desintoxicación? ¿Es muy brusca para los niños? Es muy brusca para los niños. La verdad es que al momento que nosotros preparamos los alimentos, es bien importante que seamos conscientes en la cocina. Conscientes en el sentido de que no solamente nosotros los adultos consumimos alimentos, sino también dos clases de niños que tenemos en casa. ¿Cuáles son las dos clases de niños? El adulto mayor y nuestros niños menores de 5 años. ¿Se les puede dar, pero quizás no abusar de las porciones? Tal vez no abusar de las porciones, una preparación mucho más saludable. Casualmente, un día de esto, subí un video en la página de Facebook y le hacía mención de que debemos reinventar nuestras recetas favoritas. ¿A qué cabe reinventar? Verificar los ingredientes, verificar el método de preparación y seleccionar los alimentos que no son adecuados y sustituirlos por unos alimentos mucho más saludables. Hay gente que sufre, doctora, porque dice, es que si yo le pongo pan integral, ya no es. Ya no me va a quedar como, o si le quito este ingrediente por aquí, por allá. Pero yo creo que se puede ajustar. Claro, claro que sí, se puede ajustar. Probablemente sí varíe un poco el sabor, pero tenés la garantía de que estás beneficiando a tu familia, que no vas a sufrir de una intoxicación alimentaria, que tus niños, incluso nosotras las mujeres, que tenemos un sistema metabólico mucho más ineficiente, más lento, van a sufrir de estreñimiento, cólicos, abstención abdominal, de que el adulto mayor va a satisfacer sus necesidades y que va a alimentarse de manera saludable. Bueno, vamos a continuar hablando de este interesante tema, cómo podemos desintoxicarnos, una práctica que nadie realiza, ¿verdad? Nada más estamos con todas estas secuelas de haber consumido comida pesada y no tomamos en cuenta estas importantes medidas que benefician nuestra salud. Regresamos con la doctora Verónica Silva, especialista en nutrición, aquí en nuestro segmento. Volvemos.